Aquí estamos en un nuevo video Hoy vamos a hacer un reto Hasta a ustedes se los voy a dejar De Quien puede retarme Con este chicle Me lo voy a comer todo No se vale hacer No se vale cortar nada Un poco mas por atras Va a comer No se vale No se vale Asqueroso Muy bien chicos De lo que Diego sufre Dejen en los comentarios Si Cuanto tiempo duraron comiendo Ese chicle Osea el chicle del rollito Y Dejen en los comentarios Cuanto tiempo duraron En comer chicle Muy bien Hasta la proxima Adios Adios Dejen en los comentarios